1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 Hola, hola amigas y amigos, Dios me le pide en esta tarde les saluda aquí su amiga o nadie suculenta traiéndole un video mas donde quiero llevarlos a ver unos hermosos jardines por aquí en el área de Portfield asi que ya saben desde esta piscina estamos en un hotel con mi esposo venimos a arreglarlos el cabello segun, ando toda pintada pero bueno, mi modo hoy toco piscina asi es que mi modo verdad asi es que mil gracias por apoyar siempre este canal mil gracias por estar siempre ahí mi señora hermosa, les mando un fuerte abrazo desde aqui donde yo estoy quise hacerle este intro para que vean pues lo hermoso que esta como estamos pasando con mi familia por aqui esta mi esposo tambien miren, le quiero enseñar a nadar pero me dice que no asi es que el esta ahorita cuidando a sus niños mientras yo ando cuidando verdad como los llamaba asi es que ya saben antes de comenzar suscribanse comenten denle like toquen esa campanita para cuando odali y su culeta traje un video ustedes sean los primeros en recibir las notificaciones que youtube les manda tambien por aca esta tiktok tambien para que me acompañen en las redes sociales tambien la instagram tambien tengo el canal de odali y su familia que los invito a que me apoyen con sus suscripciones tambien tengo el canal de la iglesia nuevo renacer asi es que todo esta realmente visitado a estos canales verdad asi es que chicas chicos en lo que nos vamos preparando en lo que llega el momento de irnos a ver a los viveros que es lo que vamos a encontrar yo me sigo dando un gran que le he ni ¡Gracias! 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 ahorita que querían hacer morado que no sea tan árbol veo no sé tan árbol fuimos para ACE, miren, miren a quien encontramos acá, andamos por ACE, viendo que han traído, así es que va a ser doble video por parte de Mundo Suculento y de hogares suculentos. Los traje a este recorrido para que se deleiten, se den un vistazo de lo hermoso de las plantas que hay, miren esta belleza de acá, divina, preciosa, ¿verdad? Miren, ya ando buscando uno de estos, y está a 39, pero ok, baratos. Miren lo que me encontré, tengo rato, tiempo buscando la cola de mono, aquí está, pero ¿cuánto creen que cuesta? Miren el precio aquí, 59 dólares, mejor me espero chicas, chicos, porque para mí está muy cara, muy cariñosa, está tan rica tocarla bien suavecita. Miren esta belleza de lengua de suegra, está bien hermosa, miren cómo se ven de preciosas, miren estos colores son únicos, la que yo tengo es de esta, es de esta de acá, y esta está pero bien variegada, hay muchos géneros de lengua de suegra, hay muchos géneros, aquí podemos echar de ver, hay diferentes lengua de suegra, ¿cuál de todas tus tienes? ¿Cuál de todas estas tú tienes en tu casa? Miren la cuna de Moisés, les cuento que me encontré una variegada, que luego se la voy a estar mostrando, me encontré una variegada y está preciosa, este yo lo tengo, está hermoso también, miren las maceteras chicas, chicos, están divinas, están bien preciosas, a mí me encanta esta clase de planta, pero hoy tengo miedo cuando a las ranas les gustan mucho, miren esta preciosa. Aquí estamos en la área de los cactus, para los que son amantes como yo, que amo los cactus, aquí estamos en la área de los cactus, miren el asiento de suegra creo que es también, que hermoso, están grandecísimos y están a 129 dólares, aquí están todas las peces de maceteras, nos venimos con mundo suculento a dar una vueltecita a ver que encontramos, como tienen plantas bonitas, también tienen plantas deshidratadas, miren, necesitan más agua, estas son las plantas de Aires, velas, están a 12 dólares y en mi árbol hay un montón, así es que voy a ir a bajarlas para ponerlas chicas, para los que son amantes de los cactus, el sol ha venido a favorecer a muchas suculentas también, como ha venido también a deshidratar muchas suculentas, hermosos cactus, aquí como que ponen las plantas más feitas, esta es el área de las plantas más feitas chicas, las que nos gusta recuperar plantas, que miremos que ya están muriendo, moribundas, como están estas, estas, esto es en Age, en Age tú puedes encontrar muchas variedades de suculentas, bonitas, feitas y de todo un poco, estas necesitan lo que es mucho solecito también, pero las tienen reguardadas en esta área, donde el sol pues no les pega el sol fuerte, como tiene que pegarle el sol fuerte, miren esta acá, yo la tengo allá también, está bonita, miren donde tienen las carteritas, tienen los perritos hechos con musgo, miren, para los que son amantes, aquí podemos encontrar como lo hacen, las herramientas de como lo hacen, yo necesito estos ganchitos, así que me voy a estar llevando unos ganchitos de estos, aquí están para las orquídeas, miren aquí encontramos acá, miren aquí encontramos por acá, está preciosa, está preciosa, vale 30, pero me la llevo, miren chica, de esa yo tengo allá, yo tengo que pegar una señora que para eso trae, que me quedó viendo, que me dice acá, es que nos encontramos, ella también me la hace, hola chicas, chicos, a mí, yo tengo ese, que va, yo te doy yo traje, sí aquí están las orquídeas hermosas bellísimas las orquídeas yo tengo que aprender también, a mí me encantan los retos yo tengo que aprender a cómo cuidar las orquídeas porque me fascinan pero no sé cuidarlas pero igual también así eran con las suculentas no sabía cómo cuidarlas y pues ¿qué creen? que ahora con mi suculenta pues no es que soy inexperta pero voy tratando de hacerlo miren qué belleza es una belleza de verdad que sí, que Dios hizo todo esto increíblemente hermoso bellísimo para las que son amantes de las orquídeas miren qué belleza cómo la tienen de saludable hermosísima ¿verdad? estos colores hermosos hermosos de verdad que sí chicas chicos para las que son amantes de las orquídeas mis respetos también porque esto es un proceso que uno tiene que ir cuidando y saber mucho de orquídeas hay orquídeas que son diferentes en su floreación como esta bellísima acá tenemos lo que es la lengua de suegra miren aquí está la pata de elefante está grandísima la mía está pequeña todavía y están todos a 60 dólares la lengua de suegra miren esta cómo está hermosa y está pero bien 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 variegada la mía es de esta la tengo bien grande también pero miren esta está bellísima seguimos miren pura belleza este lo tengo miren aquí está 49 dólares a mí me costó menos de 49 dólares y está para grande ahí se lo voy a estar mostrando en esta belleza de acá también la tengo creo que es el mismo creo que es el mismo que está 59 60 dólares con 30 miren 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 chicas chicos aquí están estas bellezas 40 dólares 40 dólares recorrido por Ace a veces miren 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 m Gracias por ver el video. 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 Ya anda quemada, mundo suculento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya va a llover, falta poco para que llovera. Bueno chicas, chicos, este ha sido todo el recorrido de que odalis suculenta les trae para que se deleiten un poco. Para que se deleiten y vean pues que en ACE podemos encontrar bellezas de plantas. hermosas plantas con sus floraciones. Así que para mí es un placer traerles video que se deleiten, ¿verdad? Se deleiten nuestras vistas. Y este... Miren que hermosas. Miren que hermosas. Saben que es lo que me encantan de estas, los colores que tienen acá atrás. hermosos colores. Y pues ya los traje a que vinieran conmigo. A darse una vueltecita, ¿verdad? A deleitarse. Aunque sea a deleitarse, pero los traigo conmigo. Miren, miren dónde anda, qué chulada. Miren, miren, miren. ¿Usted tiene este, va? ¿Usted lo tiene? Anda contando a ver si tiene cash o no tiene cash. ¿Cuántos mil me va a prestar? Está precioso. Está precioso. Pero ese es como de afuera, del sol, pleno sol. ¿Se acuerda que mi abuela tenía? Tenía de ese y de ese. Bueno, chicas, chicos. Para mí fue un placer en saludarles. Así que me despido de ustedes y nos vemos para el próximo video. Chao.